¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El nombre es Flor de Mac? Está para la Chita, muchachos, amigo. Está reventando acá en Gilegan. Está en baja, pues. Tienes que sacarlo rápido Tienes que sacarlo rápido Así Vuelta a cantar la chita Porque soy pura racacha Miren la racacha que vende acá El amigo Víctor Víctor, para que te conozcan Cuidado Víctor Víctor, acá está pescando En Guiligan Hoy día no ha habido chitas, pero ayer ya he cargado Bastante chitas Me saqué como 40 chicas Sí, esto que he sacado bastante racacha También vende chitas grandes Cuando quieran, muchachos Está picando Está picando Pero que esto hay que adresarlo más Hay que soldarlo bien Pero ahorita igual entra Cuadraditos, ¿no? O sea, tú cuántos días Usualmente lo dejas así Soleado tiene que ser unas 3 horas 2 horas 2 horas, ¿no? Con buen sol, 1 hora Y señores, ¿eso lo saca acá pegado a las rocas? Sí, señoría Ahí está Ahorita nos va a bañar Entonces le vas a meter para la chita, ¿no es cierto? Sí, para el trambollo Pero lo voy a dejar que se adrecen Paso mañana, será para pescar con él Oye, yo estoy acá en En el puentecito ¿Para qué lado están? Está llevando el gachosón, ¿eh? Para que haya bote Me parece que hay gente pescando allá afrente Acá en el bote, muchachos ¿Dónde están? ¿En la tierrita? ¿Cómo está arriba? ¿Estás atando la lisa o no estos días? ¿Había lisa estos días o no? ¿Lisa? Sí, sí, a veces A veces entra, ¿no? A veces en la tarde En la hiena Ah, en la hiena Sí, pero ahorita está en su baja, ¿no? Yligan Que se meten acá en bote, muchachos Paraíso de las aves Cinco soles, ¿no? Cinco soles Yo me un lado para otro, ahí bote Allá al frente, tomas tu botecito Ahí Acá en la terracita entra lisa a veces Ah, muchachos, miren Acá en Gilligan Un sitio para venir a pescar De ahorita han salido por ahí Tramboyos Todo este espigón de acá Se puede entrar desde el frente Ahí botes que te digan Por dos soles te meten A veces sale chita Tramboyos Mojarrías Y lornas Ahí era hasta mejor Pero allí está un poco bajo Ahí he visto unos cuatro tramboyos grandes Ahí voy a probar por más al sur Ahí en Carpallo Que está acá al costado Ahí les cuento cómo Un tramboyazo, ¿no? Esperando a que se suelte Ahí está Ahí en Gilligan Uy, ¿qué ha pasado? Vamos a desarrollarlo Este pobre cangrejito Que se ha quedado ahí Ahí está Un tramboyazo Que se suelte, que se suelte Los lombriz de chora, mirá Ah, racacha tiene, mirá Qué palo Oí está racacha ya en ¿Cómo se llama? En Acá en Gilligan Con la gente Acá Estamos aquí Probando ahí Para la chita Para la chita Hemos roto Mandamos reporte Está saliendo racacha Brian Ahí está A ver Con la chita Con la chita Con la chita Muchachos, mirá Está fresco Está fresco Miren la racacha Miren la racacha Que vende acá Este El amigo Víctor Víctor Para que te conozcan Ah, ya ¿Qué tal? Cuidado Víctor 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 Acá está Pescando acá En Gilligan Hoy día no ha habido Chita Pero ayer He cargado Bastante Chita Sí, sí Me saqué Como 40 Chicas Sí, he visto Que he sacado Bastante racacha También vende Chita Grandes Cuando quieran Muchachos Está picando Pero que esto Hay que adresarlo más Hay que solearlo bien Pero ahorita Igual Entra Se levanta Cuadraditos, ¿no? Sí O sea, tú ¿Cuántos días Usualmente Dejas así? Soleado Tiene que ser Unas tres horas Dos horas Dos horas Con buen sol Una hora Y señor Eso lo saca Acá pegado A las rocas Sí, señorita Ahí está Ahorita nos va a bañar Eso le vas a meter Para las chitas ¿No es cierto? Sí, para el trambollo Pero lo voy a dejar Que se adrecen Pasado mañana Será para pescar Con él Acá muchachos Acá me encontré Con Rolando Y Noco Está pescando acá En Gilligan ¿Con qué estás pescando Rolando? Con pichanga Y gusano ¿Qué estás buscando? La cacha La cacha Pichadilla Lo que salga Pechita Porque aquí se pone bueno Ahí está saliendo chita Acá Así que muchachos Yo me voy para Carpallo A buscar ya este Lornas O Jarrías Me dicen que hasta Barbuda Estaba entrando Entonces Un buen lugar Para presentar a la narve Con la gente de pesca Yo he venido a Repartir unas pecanas Por acá Me da un salto acá A la playa Carpallo Esa playa de ahí Tiene el día soleado Bonito Ya no hay gente No hay nada Acá Me voy a parar En esta peñita Y me voy a poner a pescar Todo esto de acá Es Hay gente que está paseando En su botecito Está bañándose Ahí al fondo Salen chitas Ahí en la otra Peñita Chitas Tramboyas Ahora vamos a ver Si llevo algo Para la casa Pero ya que Acá en la soledad Y me voy a poner a pescar 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 Gracias.